A.J. Styles O debo decir Alan Jones Bueno, como ahora estamos siendo reales Sabes, para ser un hombre tan pequeño tienes una bocota muy grande Y yo no sé si es que realmente tienes un buen par o eres así de idiota De todas formas tu boca está escribiendo cheques que tu trasero no puede hacer efectivo Yo estoy seguro que pensaste que lanzando unas bombas tu vaso ibas a lograr afectarme Hijo He oído cosas mucho peores de otros muchos mejores que tú A pesar de que hay cierta verdad en algunas de las cosas que has estado diciendo Me dijiste que hace 10, 15 años ni siquiera lo hubieras intentado contra mí Es muy cierto, demonios que no lo hubieras querido intentar Estabas contento con ser un pez grande en un pozo pequeñito Porque tú sabías en ese momento que no tenías lo que se necesitaba para estar a nivel del Undertaker Stone Cold La Roca Shawn Michaels Triple H Kurt Angle Mick Foley Eddie Guerrero Booker T Edge Lo mejor que esta industria puede ofrecer El fenomenal mi trasero Tú esperaste a que todos se hubieran ido Excepto yo Y yo salí primero en admitir Tengo muchos más combates detrás de mí de los que tengo frente de mí Pero Allen Ahora entraste en algo de lo que ya no podrás regresar Tu orgullo tonto está tomando muy malas decisiones por ti Todas esas cosas que dijiste de mí Lo entiendo De verdad Es un negocio Donde cruzaste la línea Sin embargo Fue la primera vez Que la mencionaste a ella Yo creo que tu orgullo Está jugando contigo nuevamente Creo que estás molesto Porque ella Hace un rompecaras Alias El Clash De Styles Mucho mejor que tú Ella te superó No importa la razón Tú vas a pagar el precio más caro Por el irrespeto A ella Mi esposa Michelle McCool Y tú vas a pagar ese precio En una lucha de cementerio Recuerdas Esa fue tu idea ¿Tú quieres ser relevante En la vitrina De los inmortales WrestleMania? ¿Y estás dispuesto A hacerlo a expensas Del Undertaker? Inténtalo Te haré famoso Y espero que traigas A esos dos payasos Gallows y Anderson Contigo Para que ustedes tres Los tres Puedan sentir la ira De la Trinidad Impia Que traeré Conmigo Solo quiero que sepas Que sentirás dolor Tú vas a salir Lastimado Y tú sufrirás Y más importante Tú descansarás En En Paz Wow Cabalga Amigos Para darles la bienvenida A todos a esta edición De Monday Night Raw Ya lo escucharon De labios De Undertaker Será AJ Styles Contra el Fenómeno En una lucha de cementerio ¡Ay susto! Este fin de semana En Wrestlemania Parece que el fenomenal Ha despertado el fenómeno clásico Justo a tiempo Para Wrestlemania Llama ahora a tu proveedor De cable o satélite Para que disfrutes Wrestlemania O como sucede Con todos los pay-per-views De WWE Incluyendo Wrestlemania Estará todo disponible En WWE Network Suscríbete ahora mismo En WWE Network Punto com No, ahora no Espera ¡Suscríbete ahora mismo!